Expertos de la Academia de Ciencias de China advierten que tras el coronavirus puede presentarse la aparición de una nueva pandemia de gripe provocada por cerdos, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias Daily Mail. Los científicos chinos tienen demasiadas sospechas de que este nuevo virus se pueda convertir en una amenaza para la humanidad, luego que se detectara que existen todas las condiciones para que se propague hacia los humanos. Incluso se han reportado ya dos casos de estas cepas confirmadas como virus EAH1N1 tipo G4 en personas de 46 y 9 años de edad. Estos casos fueron encontrados en personas en los años 2016 y 2019 luego de que se hiciera un estudio en las granjas de toda China. El peligro de la pandemia provocada por cerdos en China es una preocupación del equipo de investigadores por lo que lanzan una alerta para estar atentos a su desarrollo. Tras las investigaciones, los expertos han señalado que los cerdos son un huésped intermedio clave y de ahí su importancia. Hasta el momento los autores del estudio no han dado más información sobre los posibles síntomas que tiene un humano contagiado. Sin embargo, para ello se realizaron pruebas del virus en hurones, animales que presentaron tos, fiebres y estornudos muy parecidos a los del coronavirus. De manera textual explicaron, de acuerdo al Daily Mail, la encuesta epidemiológica encontró que dos pacientes tenían vecinos que criaban cerdos, lo que sugiere que el virus E4G4 podía transmitirse de los cerdos a los humanos y provocar infecciones graves e incluso la muerte. Esta noticia, de la que pudiera desencadenar una nueva pandemia provocada por cerdos en China, ha despertado poderosamente la preocupación no solo de la comunidad científica sino de toda la humanidad, que este 2020 no para de presenciar toda clase de sucensos apocalípticos. Pero el temor ha crecido cada vez más, debido a la opinión del jefe del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge, James Wood, dijo que actualmente no hay una vacuna que pueda contrarrestar ni proteger a las personas contra este nuevo virus que puede desencadenar una pandemia por parte de los cerdos a los humanos. Comparte este video con tus familiares y amigos y deja tus comentarios. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un click mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de MundoHispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de MundoHispánico.com en Google Play o en Apple Store. MundoHispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.